se tuvo que decir y se dijo lily stefan no tuvo problema alguno al expresar su opinión sobre el comportamiento de clara chía en todo lo que ha rodeado a la separación de shakira y el piqué en el último año lo hizo cuando comenzó todo y lo mantiene a día de hoy con motivo del juicio contra el colaborador del gordo y la flaca jordi martín en españa tras la demanda interpuesta por la pareja la presentadora cubana dio su opinión la justicia ha dado la razón al fotógrafo a quien habían pedido orden de alejamiento por sentirse acosados a cada instante razones que según parece un juez no ha visto tan claras durante la conversación del paparazzi y lily en directo este miércoles en el show la flaca no tuvo problema en volver a expresar su opinión sobre la joven de 23 años y sobre todo su forma de proceder todo este tiempo es una chica muy joven inmadura un poquito desubicada porque el hecho de que esté con piqué bastante desubicada comentó bajo la atenta mirada de karina banda su compañera del show este día además le aplaudió más que nunca los temas de su amiga shakira que hoy recobran mucho más sentido al final la canción monotonía y todas las canciones que ha sacado le están dando la razón a shakira expresó siempre crítica con el comportamiento de piqué unas declaraciones que martín comparte y aplaude yo lo he dicho aquí lily y tú también clara no puede ir con ese victimismo por bandera cuando se ha metido en un matrimonio expresó el fotógrafo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y más en un mundo hispano donde todo el mundo queremos a la familia atesoramos es algo que mucha gente nunca se lo va a perdonar otros poco a poco se olvidarán añadió la animadora la visita a los juzgados no fue precisamente favorable para la pareja pues según expresó martín tanto el juez como el fiscal dieron a entender que hay asuntos muchos más graves de los que ocuparse y y Gracias por ver el video.